Sileno Mira como timulo Me imagino que tenia tanto mal suerte para nacer el chile Me voy a descansar Oh mira me estoy muriendo No Lo mate en el aire Primera vez que activo la bomba sin 3 Lo mate en el aire me cae de risa Es que sorprendo Oh este sabe que esta